Estamos en la puerta de Televisa, Chapultepec, esperando que Paola Rojas salga de su noticiario para ofrecerle un ride, tío. ¿Qué haces por acá? Pues, te vine a ofrecer un ride. ¿A dónde vas? A Polanco. Te llevo. ¿Es en serio? Claro, aquí tengo el coche, mira. Ah, bueno. Y así platicamos en el camino, ¿te parece bien? Bueno. Nada más ponte el cinturón de seguridad. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Varía muchísimo, depende del ánimo en el que estoy. Canciones de gente divertida y que tiene buena onda, como Carlos Vives o como Diego Torres. ¿Sabes qué me gusta muchísimo y hago muy poco? Ajá. Bailar. Ah, muy bien. Me fascina bailar. La próxima vez que nos veamos, a ver cómo, pero nos organizamos una baila. Ay, ¿en serio? Háblame de tus hijos. Los dos deben tener personalidades diferentes. Sí, son muy distintos, pero muy afines. Eso, fíjate que es padre. Pero son gemelos, ¿no? Son gemelos, de hecho, son físicamente muy diferentes. Tienen en común que a los dos les encanta el fútbol. Por ejemplo, diferencias de personalidad entre uno y otro siendo gemelos deben ser difíciles, ¿no? Pero sí, esta parte de la conexión entre gemelos, que si por ahí va tu curiosidad, esa sí está clarísima. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, estar con uno de mis bebés, no sé, lejísimos, en la sala, y cuando ese bebé se empezaba a alterar o a llorar, iba yo al cuarto y estaba despierto ya y llorando a su hermanito. Porque yo sí estoy de vuelta en el mercado, y sí, sí estoy. Estoy soltera, de vuelta, que evidentemente fue muy tremendo a nivel personal y fue muy tremendo a nivel familiar. El que salgas a donde sea, tenían cámaras esperándome, con muchas personas haciendo preguntas, que entiendo también simplemente que tuve que cambiar toda mi dinámica. Mis hijos dejaron de acompañarme al radio porque yo no iba a exponerlos a que llegaran diez cámaras a preguntar cosas que ellos no pueden entender. Estaban esperándome y que no iban a obtener la declaración que querían, pero yo en ese momento tenía una prioridad familiar y me parece que nada está por encima de proteger a tus hijos. ¿Y cómo ves tu futuro y el de tus hijos? ¿Tienes algún sueño en este momento? ¿Es algo que te rodee la cabeza? Profesionalmente tengo ahí una inquietud que espero poderte dar la noticia pronto, pronto. Ay, gracias a Dios. Diferente a lo que estoy haciendo actualmente. ¿De qué te gustaría que estuviéramos hablando dentro de unos 15 años? Probablemente de esa nueva etapa en mi vida en la que ya no estoy al aire todos los días, sino que hago un programa viajando que es adaptable y que puede grabarse desde cualquier lugar del mundo. Oye, Paola, ¿pero sí sabes por qué vine aquí a buscarte hoy, no? Sí. Claro que lo sabes, ¿no? Porque hoy lo haces tú. Lo haces tú.